Si hoy tenemos 2.000, hoy estamos teniendo 2.000 en los últimos días. Me gustaría, nos cuesta, me gustaría ver la placa anterior de los casos. Sí, lo pedimos. Capital y GBA. La progresión de los últimos días. Porque vos, fíjate, nos cuesta hacer porcentajes un viernes a la noche. No. Pero vos, fíjate, en menos de una semana, en la ciudad de Buenos Aires, el número de infectados, más allá de que se hicieron más test, aumentó un...